Bueno, entonces en esta clase vamos a mirar la temática de inequaciones o desigualdades. Vamos a hacer énfasis únicamente en las inequaciones de tipo polinómico o aquellas que se pueden, después de ciertas propiedades o de ciertas operaciones algebraicas, se pueden expresar como ecuaciones polinómicas. Entonces, para ello, antes de inducir el concepto de una inequación, vamos a mirar algo sobre los intervalos en los números reales y las operaciones entre ellos. Entonces, recordemos de la primera clase que nosotros habíamos hablado del conjunto de los números reales. Entonces, ese conjunto de los números reales, voy a colocar aquí de título intervalos, para hablar sobre qué es un intervalo, ¿no? Entonces, el conjunto de los números reales, nosotros lo habíamos visto, es aquel conjunto que está formado por la unión de dos conjuntos. Los números racionales unidos con los números irracionales. Y a la vez estos números racionales estaban, contenían a los números enteros y a la vez estos números enteros contienen a los números naturales. Entonces, por lo tanto, los números racionales son, los números reales es la unión de esos dos sistemas numéricos, racionales con irracionales. Ahora, lo que nosotros podemos hacer, esos números reales están representados en una recta, ya sea cuando vayamos a graficar o cuando vayamos a identificar un número. Entonces, la recta, que es la llamada recta real, que la vamos a simbolizar con una R, entonces, esa recta podemos identificar en el centro, el número 0. A la derecha estarían los números positivos, por ejemplo, los naturales 1, 2, etc. A la izquierda estarían los números negativos, como el menos 1, menos 2, números enteros, pero también están los números racionales, por ejemplo, el 1 medio, que este 1 medio sería, este 2 me representaría que divido la unidad en dos partes y el 1 que está arriba, que tomo 1. Entonces, por ejemplo, si quiero identificar dónde está 3 medios, entonces la unidad de 0 a 1 la divido en dos partes, 1, 2 y tomo 3, pero aquí solo tengo dos unidades, entonces voy a la siguiente y tengo 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Entonces, aquí estaría 3 medios. Entonces, así los podemos escribir todos los números racionales, por ejemplo, 4 quintos, menos 4 quintos, la unidad de entre menos 1 y 0 la divido en cinco partes, 1, 2, 3, 4 y 5, y tomo cuatro de ellas, 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí estaría menos 4 quintos. Y así sucesivamente. Y también podemos escribir los números irracionales, como por ejemplo, los números irracionales tenemos, por ejemplo, el número pi, que el número pi es un número mayor que 3, 3.14, etc. Entonces, ese número, pero pues podemos ubicarlo aproximadamente, estaría a la derecha del número pi. Una característica que tienen los números reales es que son ordenados, es decir, si yo encuentro un número, ese número c, ¿en qué posición ubicarlo? Después de cierto número y antes de otro número. Por ejemplo, el número raíz cuadrada de 2 está antes del 3 medios, que es 1.5, y después del 1, es decir, que está como por aquí, por aquí estaría raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1.41, y otras cifras decimales. Entonces, esto es todo el conjunto de los números reales. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un subconjunto, pero noten que este conjunto de números reales son infinitos, es decir, hay infinitos elementos dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, un intervalo es un subconjunto, es un subconjunto infinito de números reales. Estos intervalos pueden ser abiertos, cerrados, abiertos, cerrados, o semiabiertos, o semicerrados. Cualquiera de las dos se podría decir, ¿no? Este o quitámoslo, dejamos. En abiertos, cerrados, y semiabiertos, o semicerrados. Estos subintervalos, pues al ser subconjuntos, se van a también a identificar en, se van a graficar en la recta real. Entonces, vamos primero con los intervalos abiertos, ¿qué es un intervalo abierto? Un intervalo abierto se denota por, y entonces lo vamos a denotar con paréntesis, desde un número real A hasta un número real B. Entonces, el paréntesis me representa un intervalo abierto. Se denota por A, B entre paréntesis, y representa todos los números reales, los voy a llamar esos números reales X, tales que X va a ser mayor que A. Entonces, recuerden, aquí vamos a utilizar unos símbolos de desigualdad, que son el signo mayor que, el símbolo menor que, el símbolo mayor o igual, y el símbolo menor o igual. Entonces, ¿qué representa el intervalo abierto? Los X, tales que X es mayor que A, y a la vez, X es menor que B. Es decir, son todos los números, tales que están entre A y B, siendo A y B cualquier pareja de números reales. es decir, lo podemos expresar como el intervalo A menor que X, menor que B. ¿Por qué razón? Porque noten que este X mayor que A es lo mismo que escribir A menor que X. Entonces, tengo A menor que X y X menor que B, lo puedo expresar en una sola línea como A menor que X, menor que B. ¿Cuál es la representación gráfica? su representación gráfica es, entonces lo que vamos a hacer es trazar la recta real, la recta de los números reales, identifico dónde están los valores A y B, y en los valores A y B voy a colocarles un paréntesis, que ese paréntesis me está representando conjunto abierto, y debo señalar todos los elementos que están entre A y B, es decir, estos elementos. Y aquí, en estos elementos, por aquí dentro, va a estar el número X que pertenece a ese conjunto. Bueno, en este caso, el número A y el número B no pertenecen a él, no pertenecen al conjunto. Esa es la característica del intervalo abierto. O sea, es el conjunto que los X que son mayores que A, menores que B, pero el A y el B no pertenecen a dicho Q. Ahora, para un intervalo cerrado, para un intervalo cerrado, ya no voy a escribir toda la teoría que había escrito arriba, voy a hacer un resumen, se los voy comentando, para un intervalo cerrado, lo vamos a escribir con corchete. Entonces, con corchete desde A hasta B. ¿Y cómo se va a expresar? Entonces, en desigualdad se va a expresar como A menor o igual que X menor o igual que B. y la representación gráfica de este conjunto también es de la misma forma. Identifico dónde está A, dónde está B en la recta y voy a señalar A y B con corchete para identificar que es cerrado y señalo todos los elementos que están en dicho conjunto. Ahora, en este conjunto A y B sí pertenecen a él. Y por último, los intervalos semiabiertos o semicerrados. o semicerrados. Entonces, aquí tenemos varios casos. Por ejemplo, estaría el caso de que en A sea abierto y en B sea cerrado. ¿Cómo vamos a escribir la desigualdad? Pues la desigualdad la escribiría A como es abierto sería menor que X y como en B es cerrado sería menor o igual que B. ¿Y cómo es la representación gráfica? La representación gráfica sería identifico dónde está A dónde está B en A le voy a escribir un paréntesis porque es abierto en B le escribo un corchete porque es cerrado y escribo todos los elementos que están en dicho conjunto. Acá arriba habíamos dicho que A y B no pertenecen al conjunto al conjunto A, B abierto. ¿Eso cómo lo vamos a escribir? Eso lo vamos a escribir aquí que A y B el símbolo de no pertenece es este símbolo la E con una barrita inclinada inclinada. No pertenece al intervalo A, B. En este caso aquí dijimos que A y B sí pertenecen a dicho intervalo. Entonces vamos a escribir A, B pertenece al intervalo A, B cerrado. Pero en este caso lo que vamos a decir es que A no pertenece a A, B. perdón A, A abierto y B cerrado. Obviamente B sí pertenece. Eso lo voy a escribir el que no pertenece. Ahora, otro intervalo semiabierto o semicerrado podría ser ahora que A sea cerrado que en A que en A sea cerrado y que en B esté abierto. ¿Cómo sería la desigualdad? A menor o igual que X menor que B. Y acá me quedaría los números reales el intervalo identifico A identifico donde está B en A sería cerrado corchete en B abierto paréntesis y los elementos son todos los elementos entre A y B. En este caso aquí B es el que no pertenece a este intervalo. muy bien. Y está también los que son indefinidos por un lado. Por ejemplo, voy a partir desde el gráfico. Desde el gráfico sería por ejemplo, tengo aquí el número B abierto y tomo todos los elementos que estén a la izquierda de B. Todos, todos los que estén a la izquierda. Por lo tanto, vamos a señalar acá como que si el último elemento fuera menos infinito. Entonces, ¿quién es el intervalo aquí? El intervalo va a ser el infinito siempre va a ser abierto. Entonces, vamos a escribir abierto menos infinito coma B y B también es abierto. ¿Cómo va a ser la forma que voy a escribir como desigualdad? Como desigualdad no lo voy a escribir menos infinito menor que X menor que B. Cualquier número siempre es mayor que menos infinito. Entonces, vamos a escribir simplemente X menor que B. X menor que B y la representación gráfica es la que aparece ahí. Ahora, también podría pasar que tenga el intervalo menos infinito abierto B cerrado. Lo único que cambia es aquí, que X sería menor igual que B y la representación gráfica sería muy parecida a la anterior, pero en el caso en B no cerraría con paréntesis sino que cerraría con corchete y serían todos los elementos que están a la izquierda de B. Ahora, en el de arriba también tenemos que B no pertenece a este intervalo, en cambio, perdón, aquí no pertenece, en cambio abajo B sí pertenece, B pertenece. Muy bien, y lo mismo sucedería con el más infinito, entonces si tengo el intervalo abierto en A hasta más infinito, el infinito siempre lo vamos a escribir con paréntesis y acá esto sería como desigualdad x mayor que A y esto va a ser identifico dónde está A y señalo A paréntesis y señalo todos los elementos que están a la derecha de A y en este caso A no pertenece no pertenece al intervalo de A a más infinito y el último sería que A sea cerrado hasta más infinito abierto entonces en este caso la desigualdad sería x y el gráfico nos daría señalamos donde está A en A cerrado y escribo todos los elementos que están a la derecha de A en este caso A sí pertenece a dicho intervalo el último conjunto que lo podríamos denotar sería menos infinito más infinito pero este conjunto me va a representar todos los números reales es decir que en la recta real debería señalar desde menos infinito a más infinito eso me está representando que señalo a todos los números reales entonces estas son todas las posibles soluciones que nos van a dar de al resolver una inequación nos va a dar un intervalo que puede ser un intervalo abierto o podría ser un intervalo cerrado o podrían ser uno de estos intervalos semiabiertos o semicerrados entonces ahora sí vamos con el concepto de qué es una inequación entonces una inequación es una relación en este caso una relación matemática entre dos expresiones algebraicas entre dos expresiones algebraicas cuando me refiero a expresiones algebraicas lo que estoy refiriéndome es a cualquier expresión matemática que contenga una en este caso una única variable que es la que estamos tomando como variable x entonces puede ser polinómica puede ser exponencial puede ser trigonométrica puede ser logarítmica etc a eso se le llama expresión o combinación entre ellas eso se le llama expresión algebraica entonces una ecuación una inequación es una relación entre dos expresiones algebraicas mediante los símbolos entonces ¿qué símbolos son los que vamos a tener en cuenta? menor que menor igual mayor que mayor igual perdón aquí lo coloco primero mayor que y luego mayor igual también podría estar el diferente de pero en este caso no lo vamos a tener en cuenta el diferente de sería este símbolo pero no lo vamos a tener en cuenta en los ejemplos simplemente vamos a escribir o vamos a enunciarlo más adelante escribámoslo también diferente de entonces si una expresión matemática por ejemplo tengo las expresiones algebraicas x cuadrado menos x y la otra expresión por ejemplo x a la 3 más 1 entonces si estas las relaciono con el símbolo igual a eso se le llamaría una ecuación en este caso sería una ecuación cúbica pero si yo en lugar de escribir el igual coloco mayor que entonces esto ya no recibe el nombre de una ecuación cúbica sino de una inequación que también podríamos decirle inequación cúbica y la idea es encontrar quienes son las soluciones que me satisfacen esta desigualdad entonces las soluciones las soluciones de una inequación será un intervalo coma en el caso que no haya solución se dirá sin solución y se expresa con el símbolo con la letra griega phi que me representa el conjunto vacío eso sería en el caso en que la inequación no tenga solución como lo que mirábamos también en las ecuaciones que habían algunas ecuaciones que no tenían solución sobre todo cuando hay raíces cuadradas de números negativos entonces acá si no hay solución vamos a decir que simplemente es el número phi que eso me representa el conjunto vacío porque acá las soluciones ya no son solo números sino que van a ser intervalos es decir conjuntos infinitos muy bien entonces vamos a empezar con algunas inequaciones muy sencillas y a medida que vamos desarrollando más ejercicios vamos aumentando el grado de dificultad entonces como les comentaba esta clase la vamos a dividir en dos partes en el aquí vamos a desarrollar algunos algunas desigualdades voy a explicarles cómo desarrollar las desigualdades llegar hasta la gráfica del conjunto solución y en el próximo video miraremos cómo resolver unas inequaciones de mayor dificultad y aquellas que tienen el valor absoluto entonces que ese sería el objetivo a llegar a resolver inequaciones con valor absoluto bueno antes de iniciar a resolver las inequaciones vamos a hacer operaciones entre intervalos operaciones entre intervalos entonces las operaciones que vamos a tener en cuenta son la unión y la intersección entonces esto de operaciones con intervalos lo voy a hacer simplemente con unos ejemplos entonces operaciones con intervalos los intervalos los vamos a operar con la unión que la vamos a simbolizar con una U mayúscula y la intersección que la intersección la vamos a simbolizar como si fuese una especie de N la U al revés mayúscula entonces por ejemplo la unión la representaremos con el símbolo con este símbolo como una V pequeñita que esté en lógica matemática es O que si X pertenece a si X es igual a algo o X es igual a otra cosa o X pertenece a un intervalo o X pertenece a otro intervalo eso representaría ese símbolo O y la intersección con el I en lógica que es el símbolo al revés que este sería el símbolo I entonces por ejemplo si a mí me piden que realice la siguiente operación el intervalo de menos infinito hasta menos tres voy a unirlo con el intervalo desde menos dos hasta cinco cerrado entonces ¿cómo voy a resolver esa operación? Entonces lo que voy a hacer bueno aquí voy a dejar el espacio para mirar cuánto me va a dar entonces voy a hacer las operaciones ¿cómo voy a operar? voy a tomar el primer elemento menos infinito hasta tres abierto y lo graficamos entonces lo voy a graficar en la recta ¿qué me representa en la recta real? en la recta real me representaría todos los elementos menores a menos tres es decir identifico dónde está menos tres que estaría por aquí en menos tres coloco abierto y tomo todos los elementos que están a la izquierda de menos tres este será el intervalo menos infinito a menos tres y ahora vamos a a escribir el intervalo de menos dos a cinco entonces voy a escribirlo acá abajo menos dos abierto hasta cinco cerrado entonces ¿quién es ese intervalo? voy a graficarlo también en la recta y lo voy a graficar abajo entonces en la parte de abajo voy a graficar el menos dos lo voy a identificar el menos dos estaría por aquí más o menos más a la izquierda de tres y el cinco como si identificamos que aquí está el cero voy a suponer que aquí está el cero entonces vamos a decir que el cinco estaría por acá y este intervalo sería en dos abierto y en cinco cerrado y serían todos estos elementos ahora ¿quién es la unión de esos dos intervalos? la unión lo que voy a hacer es como su nombre lo dice voy a unir a reunir los elementos que estaban arriba los que están en verde los voy a bajar que serían todos los elementos hasta el menos tres y le voy a unir también encima los elementos que están abajo los que están en color naranja que empiezan desde el menos dos todo lo voy a colocar en color verde empiezan desde menos dos pases si disculpe que pena una pregunta eh en este caso bueno aquí eh el menos tres está a la izquierda de menos dos por lo tanto que hay un error en este gráfico este gráfico el menos dos lo vamos a estábamos identificando aquí el cero el menos dos estaría aquí a la derecha de menos tres y acá tendríamos el cinco entonces vamos a pintar la estábamos pintando la intersección perdón la unión entonces en la unión lo que vamos a pintar es todos los elementos que están en color verde que llegábamos hasta menos tres y también tenemos que pintar los elementos que están en color naranja es decir voy a bajarlo con el mismo color verde desde menos dos hasta cinco y en este caso en menos tres es abierto en menos dos es abierto y en cinco es cerrado entonces este conjunto que está al final este conjunto será la unión de los dos conjuntos que pasa que cuando hay conjuntos repetidos pues no se colocan dos veces como en el siguiente ejemplo vamos a en este caso pues si coloco si quiero simplificar ese conjunto pues lo escribo la solución la puedo escribir así directamente porque como esos conjuntos son disyuntos es decir no tienen elementos en común no se pueden simplificar más me quedaría simplemente de menos infinito vamos con otro ejemplo entonces vamos a hacer otra unión por ejemplo voy a tomar el intervalo desde menos dos hasta cinco y lo voy a unir con el intervalo desde cero cerrado hasta siete abierto entonces vamos a mirar qué conjunto nos da aquí para no tener que hacer tantas tantas gráficos lo vamos a hacer directamente en un solo gráfico entonces la unión de los dos entonces voy a escribir el menos dos a cinco voy a cambiar de colores el intervalo de menos dos a cinco lo voy a colocar de color morado y el intervalo de cero a siete lo voy a colocar en color azul para que se note la diferencia entonces voy a trazar la recta real vamos a identificar todos los números que vemos aquí en esta colocándolos de menor a mayor entonces estaría el menos dos vamos a decir que aquí está cero no importa que las unidades me queden más grandes unas más pequeñas otras lo importante es identificar sólo los números que veo entonces está menos dos cero luego iría el 5 y por último el 7 entonces vamos a pintar en color morado el primer conjunto menos dos abierto hasta cinco cerrado entonces sería este conjunto de aquí y el otro conjunto desde cero cerrado entonces lo voy a colocar en color azul desde cero abierto desde cero cerrado hasta siete abierto voy a hacer las líneas al revés para que noten aquí que está la intersección que donde se intersectan esos conjuntos esa intersección la vamos a escribir una sola vez entonces cuál es el conjunto la simplificación de este conjunto pues la simplificación como lo podemos ver sólo nos da desde menos dos hasta siete y los extremos son abiertos entonces por lo tanto decimos que el resultado de esta operación es de menos dos abierto hasta siete abierto recuerden que si lo queremos expresar este resultado como una inequación sería menos dos menor que x menor que siete esa sería entonces la inequación que es la solución de estas dos expresiones de estos dos intervalos perdón ahora qué pasaría en la intersección vamos a hacer la intersección del mismo conjunto entonces la intersección para la intersección entre menos dos y cinco intersectado con de cero a siete hacemos el mismo gráfico y la intersección nos vamos a centrar sólo en la parte que está atachada de los dos colores tanto de color morado como de color azul y podemos observar que es un intervalo cerrado y que está entre cero y cinco esa sería entonces la intersección de los dos conjuntos entonces estas operaciones pues las vamos a reforzar cuando vamos resolviendo las inequaciones entonces ahora vamos a escribir algunas inequaciones pero antes de continuar con las inequaciones con la solución de inequaciones vamos a mirar en la página en la página le lópez m en la página le lópez m wordpress punto com en la página inicial yo les había compartido una tabla que es esta tabla de álgebra y trigonometría y en esta tablita de álgebra y trigonometría se encuentra en la parte final la última viñeta las propiedades de las desigualdades estas propiedades son las que vamos a tener en cuenta a la hora de resolverlas entonces la primera de ellas dice que si a es menor que b entonces yo le puedo sumar un número a ambos lados y la desigualdad se mantiene es decir si le sumo c a ambos lados se sigue manteniendo la desigualdad a más c sigue siendo menor que b más c si yo tengo dos desigualdades a menor que b y tengo la desigualdad c menor que b menor que d perdón puedo sumar cada extremo de cada desigualdad y se mantiene la desigualdad es decir el a con el extremo izquierdo de acá de la otra c y el b con el d y se mantiene la desigualdad ahora el problema está cuando multiplico que multiplicar es fraccionario por ejemplo un medio estoy dividiendo entre dos entonces cuando multiplico y divido tengo que tener en cuenta si el número es positivo si es positivo yo puedo multiplicar en ambos lados y se mantiene la desigualdad pero cuando yo multiplico por un número negativo como lo ven aquí entonces a menor que b si multiplico por c en ambos lados y ese número es negativo cambia de sentido la desigualdad las que están abajo son propiedades del valor absoluto que las vamos a mirar en el próximo vídeo entonces por el momento lo que me interesa son estas propiedades para que las tengan ustedes en cuenta vamos a continuar entonces entonces la única eso significa entonces que por ejemplo entonces vamos a colocar aquí un título de o de un ejercicio que resolver las siguientes inequaciones entonces vamos a empezar con una de ellos por ejemplo quiero resolver esta inequación 2x menos 1 menor que 5 entonces este primer ejemplo lo voy a hacer utilizando las propiedades entonces me decía que si yo tengo la primera propiedad me decía que si tengo un número a y sé que es menor que un número b yo le puedo sumar c en ambos lados y se mantiene la desigualdad entonces por ejemplo en el lado izquierdo tengo 2x menos 1 en el lado derecho tengo menor que 5 si yo le sumo 1 en ambos lados eso significaría que se mantiene la desigualdad por la propiedad ese sería el c que le estoy sumando entonces noten que el sumarle 1 me queda en el lado izquierdo me queda únicamente 2x y en el lado derecho me queda 6 entonces eso es como si dijera el 1 que está restando pasa al otro lado a sumar lo mismo que en las ecuaciones entonces el 1 restando pasa a sumar 5 más 1 6 y me queda 2x entonces ahora ¿cómo hago para despejar la x? siempre el problema va a ser despejar la x ¿no? entonces ¿qué hago para despejar la x? pues entonces tengo el 2 multiplicando entonces lo que voy a hacer es multiplicar por un medio en ambos lados entonces si tengo 2x y lo multiplico ese 2x por un medio entonces se va a mantener la desigualdad con el 6 multiplicándolo también por un medio y esto ¿qué me queda? entonces 2x por un medio me queda simplemente la x y 6 por un medio me da 6 medios que es 3 entonces noten que esto es equivalente a decir el 2 está multiplicando pasa al otro lado a dividir entonces me quedaría la desigualdad se mantiene ¿por qué razón? porque el 2 es positivo pero si por ejemplo yo en lugar de tener un 2 tuviese un menos 2 que lo tengo que pasar acá a dividir entonces ahí ya la desigualdad cambia de signo ya no queda el menor que sino que cambia a mayor que ahora vamos a hacer un ejemplo con eso entonces en este caso como ya encontré que x debe ser menor que 3 nosotros podemos entonces graficar esa solución entonces ¿quién es la gráfica? de esta solución pues identifico dónde está el 3 y lo tomo abierto todos los elementos menores a 3 por lo tanto entonces aquí decimos que la solución es el intervalo desde menos infinito hasta 3 abierto noten que aquí en esta solución hay infinitos números por ejemplo por ejemplo uno de ellos es el x el x igual a 0 el 0 pertenece a este conjunto y si ustedes reemplazan la x por 0 aquí les quedaría 2 por 0 0 menos 1 nos daría menos 1 y menos 1 es menor que 5 si cumple la desigualdad si ustedes toman un x que no esté en este conjunto por ejemplo acá el número 4 ese no está y lo reemplazan no les va a cumplir la desigualdad 2 por 4 8 8 menos 1 es 7 y esta parte que nos daría 7 no es menor que 5 entonces la idea es encontrar todas las soluciones y las soluciones van a ser conjuntos infinitos entonces vamos con otro ejemplo de la misma forma que como lo pueden notar son ejemplos lineales ¿no? tengo 2x menos 1 menor que 5 otro lineal por ejemplo digamos que tengo x más 3 voy a colocar mayor o igual que 3x menos 7 entonces vamos a desarrollar esta inequación como es una inequación lineal entonces la idea es despejar x entonces ya sabemos que lo que pasa a sumar no hay problema lo que pase a sumar o a restar como lo vimos acá no hay ningún problema la desigualdad se mantiene entonces lo que voy a hacer para resolverla es las x las dejo en el lado izquierdo la x que está aquí y el 3x pasaría acá como menos 3x el símbolo el signo se mantiene igual mayor o igual y en el lado derecho coloco los números tengo menos 7 y el 3 sumando pasaría al otro lado a restar que me queda ahora al simplificar me queda menos 2x mayor o igual y en el lado derecho me queda menos 10 pero entonces aquí es donde tengo el inconveniente tengo menos 2 que está multiplicando la x como el menos 2 pasa a dividir o sea lo que voy a hacer es dividir entre menos 2 en ambos lados entonces y menos 2 es un número negativo entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente dejo la x acá paso el menos 2 a dividir normal pero este símbolo que estaba mayor o igual ahora cambia a menor o igual eso es lo que tienen que tener cuidado cuando pasen a multiplicar o a dividir un número si ese número es negativo cambia el sentido de la desigualdad muy bien entonces aquí ya dejamos la solución que la solución es x menor o igual menos 10 dividido entre menos 2 me daría 5 y este qué conjunto es pues lo señalamos acá entonces son todos los números desde menos infinito hasta el número 5 cerrado en 5 y serían todos estos elementos que están aquí por lo tanto la solución el conjunto solución de esta inequación es el intervalo desde menos infinito abierto hasta 5 cerrado muy bien entonces ahora pasemos a ver qué pasa con las no lineales entonces vamos a pasar vamos a resolver una inequación no lineal x al cuadrado menos 1 menor que 0 o escribamos lo mejor de otra forma vamos a encontrar todos los números x al cuadrado todos los números tales que cuando lo eleva al cuadrado me quede menor que 4 vamos a hacerlo este ejercicio todas las soluciones tales que todo número elevado al cuadrado sea menor que 4 por ejemplo el 1 1 al cuadrado me da 1 y 1 es menor que 4 1 estaría dentro de la solución pero por ejemplo el 2 no porque 2 al cuadrado me da 4 y 4 no es menor que 4 4 es igual a 4 si fuera menor o igual si sería solución ¿no? el x igual a 2 pero vamos a tener en cuenta solo el menor que entonces ¿cómo vamos a resolver si la inequación ya no es lineal? entonces es lo mismo que en las ecuaciones ¿qué es lo que hacíamos? igualar a 0 y factorizar acá también vamos a hacer lo mismo entonces vamos a escribir todo lo que está en el lado derecho lo vamos a pasar al lado izquierdo entonces ¿cómo resolveríamos? nos quedaría x cuadrado menos 4 y seguiría menor que 0 el x cuadrado menos 4 lo voy a factorizar entonces ¿cuál es la factorización? sería x menos 2 multiplicado por x más 2 y esto menor que 0 aquí tengo que identificar aquí tengo esto sería un número a y esto sería un número b cuando el producto de dos números es menor que 0 ser menor que 0 significa negativo entonces si con la ley de signos tendríamos que a por b es menor que 0 si a es menor que 0 perdón a menor que 0 y b mayor que 0 si a es menor que 0 y b mayor que 0 si el uno es negativo y el otro positivo la multiplicación me da negativo o que a sea mayor que 0 y que b sea menor que 0 entonces como lo pueden observar aquí me saldrían cuatro inequaciones en este caso a es x menos 2 menor que 0 y b que sería x más 2 mayor que 0 y tendría que ser esta operación este y me estaría señalando que es una intersección acá tendría a mayor que 0 que sería x menos 2 mayor que 0 y x más 2 menor que 0 y este me estaría señalando también que debo hacer otra intersección y ya que encuentre la solución en estos dos conjuntos la de estas intersecciones este o me señalaría que debo hacer una unión ese proceso es un poco extenso y es el menos utilizado para resolver inequaciones que eso sería desde la definición voy a explicarles un método que pues ese método no no tiene un nombre formal pero si un nombre informal que se le ha llamado la la regla o la ley o el método del cementerio pero no tiene un nombre formal como tal ¿no? entonces ¿en qué consiste? consiste en que vamos a hacer vamos a identificar los ceros de cada factor entonces cojo el primer factor que es x menos 2 e identifico dónde está su cero entonces el cero en x menos 2 se encuentra cuando x vale 2 entonces voy a ir acá en la recta real identifico el cero que es el 2 entonces cuando x vale 2 entonces cuando x vale 2 lo voy a señalar aquí el 2 voy a escribir el otro factor que sería x más 2 y lo mismo señalo dónde está el cero el cero acá en este factor está en menos 2 y por último voy a escribir acá la respuesta entonces tengo que identificar el signo entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dividir esto en estos intervalos en el menos 2 en el 2 y pues estaría menos infinito y más infinito menos infinito y más infinito ahora lo que voy a identificar es el signo entonces voy en el primero en x menos 2 démosle un valor a x mayor a 2 por ejemplo el 3 ¿qué pasa si yo lo reemplazo en este factor? ¿qué me queda? 3 menos 2 me da 1 y 1 ¿qué signo tiene? 1 tiene signo positivo eso significa entonces que todo número que yo escoja mayor que 2 al reemplazarlo en el factor x menos 2 el resultado me va a dar un signo positivo ¿qué pasa? si yo tomo un elemento aquí en este intervalo entre menos 2 y 2 pues me va a dar negativo por ejemplo el 0 0 menos 2 me da menos 2 me da negativo y si cojo un valor menor a menos 2 por ejemplo el menos 3 pues también me sigue dando negativo entonces siempre va a pasar esto que el valor donde se vuelve 0 es el punto donde se divide lo positivo de lo negativo pero tengan mucho cuidado porque no siempre el factor va a ser positivo a la derecha negativo a la izquierda puede ser que se invierta ¿no? negativo a la derecha positivo a la izquierda entonces vamos con el otro factor con x más 2 ¿dónde se volvió 0? cuando x valía menos 2 cojamos un solo valor por ejemplo un número menor a menos 2 el menos 3 si lo reemplazo aquí menos 3 más 2 me daría menos 1 identifico que se vuelve negativo por lo tanto todo lo que está a la derecha ustedes lo pueden pausar el video y verificar que al reemplazar cualquier número en esos intervalos me da positivo lo que voy a hacer ahora es utilizar la ley de signos multiplicar signos acá porque tengo una multiplicación entonces multiplico menos por menos me daría más menos por más me daría menos y más por más me daría más ¿qué intervalo voy a tomar? aquí me está diciendo que tome todos los números menores que 0 los números menores que 0 significa los números negativos entonces voy acá identifico dónde está el signo menos como aquí está el signo menos entonces voy a colocar todos los números que están en este intervalo el signo negativo este negativo significa menor que y como en menos 2 y 2 el signo menor que significa que es abierto entonces menos 2 abierto hasta 2 abierto por lo tanto de aquí de este diagrama podemos decir que la solución a esa inequación es el intervalo de menos 2 hasta 2 abierto cualquier número que escogen entre menos 2 y 2 si ustedes lo elevan al cuadrado les da un valor menor que 4 ahora vamos con otro ejemplo el mismo mecanismo puedo utilizarlo para resolver por ejemplo la siguiente inequación x a la 3 más x al cuadrado mayor o igual a 2x entonces todos los x tales que cumplen esa restricción entonces ¿cómo lo vamos a resolver? lo primero que hago es dejar 0 en el lado derecho entonces me quedaría x a la 3 más x al cuadrado menos 2x mayor o igual que 0 ¿qué hacemos ahora? factorizar podemos ver que puede salir un factor común que sería la x y me queda x al cuadrado más x menos 2 mayor o igual que 0 ¿qué hacemos ahora? seguir factorizando x al cuadrado más x menos 2 podemos factorizarlo como x más por x menos dos números que sumados den 1 multiplicados den menos 2 más 2 menos 1 más 2 menos 1 más 1 más 2 por menos 1 menos 2 entonces la factorización me quedó x por x más 2 por x menos 1 ¿qué vamos a hacer? sacar cada uno de esos factores x x más 2 y x menos 1 entonces para el primero el x ¿dónde se vuelve 0? se vuelve 0 cuando x vale 0 para el segundo x más 2 se vuelve 0 cuando x vale menos 2 y para el tercero x menos 1 se vuelve 0 cuando x vale 1 vamos a escribir acá la respuesta y en la respuesta voy a dividir con este 0 de aquí que sería menos 2 con este 0 de acá que es 0 y con este de acá que es 1 y acá tengo más infinito y menos infinito ahora vamos a escribir los signos entonces los signos me quedarían para el primero el x para los valores mayores que 0 pues el x es positivo y para los que están a la izquierda es negativo en el x más 2 el 0 está en menos 2 si por ejemplo le doy un valor de 0 me queda 0 más 2 es 0 positivo a la derecha y negativo a la izquierda y en x menos 1 pues positivo a la derecha de 1 negativo a la izquierda de 1 ahora ley de signos menos por menos más por menos 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 por más menos y menos por menos más más por más más por menos menos y más por más más por más más entonces ¿qué debo escoger? la desigualdad me dice los mayores o iguales que 0 eso significa los positivos entonces ¿quiénes son los positivos? pues esta de menos 2 hasta 0 y está desde 1 a más infinito ¿cómo son los intervalos? cerrados por tener el signo mayor o igual entonces aquí coloco cerrado 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 en 1 hasta más infinito podemos decir entonces que la solución de esta inequación es el intervalo menos 2 cerrado a 0 cerrado unión debo unirlos el 1 cerrado con más infinito ahora así mismo como tengo multiplicación tengo por ejemplo polinomios también lo podemos resolver si tuviésemos unas fracciones por ejemplo queremos resolver 1 sobre x más 1 menor o igual que 2 sobre x al cuadrado más x menos 1 entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? mucho cuidado un error que se puede cometer en esta parte cuando tenemos fracciones es que yo esto que está dividiendo lo pase acá a multiplicar eso no lo puedo hacer lo que tenga x no lo puedo pasar al otro lado a multiplicar ni tampoco lo puedo pasar a dividir ¿por qué razón no se puede pasar a multiplicar ni a dividir? porque noten que si la x pasara al otro lado a multiplicar si la x fuese positiva no hay ningún problema la desigualdad no cambia de signo pero si la x es negativa la desigualdad cambiaría de signo y como yo no sé cuando la x es positiva cuando es negativa es preferible no pasar a multiplicar es decir no puedo hacer esto este pasarlo acá a multiplicar con menos 2 ¿no? tendría que hacer condiciones entonces la forma de resolverlo es dejar en 0 1 sobre x más 1 menos la fracción 2 sobre x cuadrado más x menos 1 menor o igual que 0 cuando ya lo tengo menor o igual que 0 entonces hago la operación simplifico la operación como en ecuaciones es decir factorizo el denominador que tengo el segundo denominador y la factorización me daría x más por x menos dos números que sumados den 1 multiplicados den menos 1 a ver perdón perdón cometí un error de transcripción era 2x cuadrado más x menos 1 entonces aquí es 2x cuadrado más x menos 1 y esto lo puedo factorizar como bueno esta parte de la factorización me la voy a saltar a ustedes les queda el ejercicio de comprobar la factorización de 2x cuadrado más x menos 1 sería 2x menos 1 por x más 1 entonces podemos observar que tienen un mínimo como un denominador que sería 2x menos 1 por x más 1 y si hacemos las operaciones este denominador entre este me queda 2x menos 1 por 1 2x menos 1 menos y este entre este me daría 1 y 1 multiplicado por 2 me quedaría 2 menor o igual que 0 por lo tanto me queda la desigualdad 2x menos 3 que la voy a copiar acá 2x menos 3 sobre 2x menos 1 sobre 2x menos 1 por x más 1 y esto quedó menor o igual que 0 entonces noten que ¿cuál es el objetivo aquí? cuando tenemos unas fracciones el objetivo va a ser dejar 0 en el lado derecho y factorizar completamente el lado izquierdo tanto numerador como denominador ahora tengo que tener en cuenta ciertas cosas la primera de ellas es que aquí tengo factores y cuando yo multiplique o divida los signos el más y el menos no importa que multiplique o divida me da lo mismo es decir más por menos me da menos y más dividido entre menos también me da menos por ley de signos entonces vamos a utilizar no importa que tenga numerador y denominador voy a identificar los factores que tengo y esos factores todos los vamos a escribir en todos los vamos a escribir como el método que vimos atrás en los anteriores ejemplos es decir el primer factor tengo 2x menos 3 trazo la recta e identifico dónde está el 0 en este caso sería cuando x vale 3 medios lo voy a identificar por aquí 3 medios voy a escribir por aquí el 3 medios el siguiente factor es 2x menos 1 identifico dónde está el 0 el 0 está cuando x vale un medio si x vale un medio se vuelve 0 este factor entonces bueno si de pronto alguien aún todavía no sabe cómo identificar el x pues puede resolver la ecuación 2x menos 1 igual a 0 y despejar la x el 1 que está restando pasa a sumar el 2 que está multiplicando pasa a dividir entonces x igual a un medio ese un medio lo voy a escribir por acá aquí un medio y por último teníamos el factor x más 1 entonces tengo el factor x más 1 el cual se vuelve 0 cuando x vale menos 1 pero noten que este factor 2x se encuentra en el denominador y este factor x más 1 también se encuentra en el denominador el primer factor se volvió 0 con x igual a un medio y el otro factor con x igual a menos 1 lo que voy a colocar aquí de restricción es que x tiene que ser un número diferente a un medio y que x también debe ser diferente a menos 1 ¿por qué razón? porque si fuese x esos valores se volvería 0 el denominador y la división entre 0 no existe entonces por lo tanto vamos a tener en cuenta eso cuando vayamos a escribir la solución entonces ahora para escribir la solución tras otra recta identifico los ceros que me dieron entonces ¿quiénes son los ceros? aquí tenemos el primero en menos 1 el siguiente el siguiente es en 1 medio y el otro es en 3 medios pues acá estaría más infinito y menos infinito ahora signos yo me lo voy a saltar ese paso de ir reemplazando ustedes lo pueden hacer como un ejercicio y comprobar que da este valor para 2x menos 3 el 0 está en 3 medios y pueden comprobar que a la derecha es positivo y a la izquierda negativo para 2x menos 1 pasa lo mismo en 1 medio es el 0 a la derecha positivo a la izquierda negativo y para x más 1 a la derecha positivo y a la izquierda negativo vamos a multiplicar signos menos por menos más por menos 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 por menos más por más más menos por más menos por más menos y más por más más por más más ¿qué debo escoger? debo escoger los menores iguales que 0 es decir los negativos entonces los negativos son este intervalo unido con este intervalo y aquí es donde vamos a tener en cuenta lo que coloqué diferente de como este signo menor igual me está haciendo referencia que debo utilizar corchete voy a utilizar corchete solo en los números que no sean el 1 medio y el menos 1 que están acá entonces el 1 medio y el menos 1 en este y en este no voy a colocar corchete por lo tanto en el 3 medio si puedo utilizar el corchete en los otros me toca utilizar paréntesis ¿por qué razón utilizo paréntesis? porque recuerden que el menos 1 y el 1 medio no los puedo tomar dice diferente de por lo tanto no puedo colocar corchete porque el corchete me está indicando que sí lo debo tomar entonces coloco paréntesis y podemos dar ya entonces la solución ¿cuál va a ser la solución? la solución será de menos infinito a menos 1 abierto unión de 1 medio abierto a 3 medios cerrado ahora les dejo a ustedes como ejercicio resolver entonces van a resolver la siguiente inequación x sobre x más 1 más 1 sobre x cuadrado menos 2x menos 3 mayor que 3 sobre 3 menos x entonces resuelven esa inequación y cualquier duda pues me escriben para resolverla 1 2 2